Tiro al Blanco con James Samaya Alvará. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Definitivamente, llegar al Hotel Cataluña es confort, es comodidad y buena atención. Calle 19861, en pleno corazón de Pereira, el mejor hotel es Cataluña. En este primer dardo estuvo la secretaria o la jefe de comunicaciones de la administración del Che Boludo, la tal María Teresa Aristizábal, la omnipotente y la que se cree la mamá de los pollitos. Bueno, debería de ser la mamá del gallito. Pues bien, comité de aplausos de parte de unos y los de siempre, Crosway, César Gómez, Carolina Giraldo y no recuerdo quién más, se fueron, no lancen ristre, pero sí le cantaron la tabla como es. Yo no voy a hablar de lo que me va a incomodar. No quiero hablar de Percival porque quiero seguir tranquilo y viviendo tranquilo. Dejo ahí ese tema. 450 millones de pesos sacó la Secretaría de Competitividad. ¿Acaso esta secretaría hoy está dando rendimientos y frutos? ¿Como para que saque la plata así porque así? Por eso estamos como estamos. Competitividad, un fracaso. Pero para sacar plata y darle a fiestas, sí fue muy bueno. Esa fue o fue uno de los requerimientos de los concejales de Pereira, entre ellos Carlos Hernán Muñoz. De resto, comité de aplausos. Por eso estamos como estamos. Porque cuando uno exige, es enemigo. Y cuando aplaude, es el más amigo. Segundo dardo. Increíble e inadmisible y poco aceptable. Que la plata esté guardándose y quedando en el cuarto de San Alejo. En bomberos, la plata está ahí, pero no la han ejecutado. El concejal del partido Mira, Carlos Alberto Henao, pronuncia, denuncia. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, James, particularmente me llama la atención es que hay 9.300 millones de pesos que se destinaron este año de la sobretasa bomberil, precisamente para inversión en máquinas, en equipos y contratación de más personal en el cuerpo de bomberos. Me llama la atención que a la fecha apenas se han ejecutado 2.600 millones de pesos. Hay alrededor de 6.500 millones de pesos que todavía no se han ejecutado. El fin de semana que tuvimos la sesión con el director de bomberos nos decía que apenas tienen los certificados de disponibilidad presupuestal, que tiene un certificado, un CDP de 4.500 millones de pesos para compra de máquinas, que tiene otro CDP por 300 millones de pesos para compra de otros equipos, que tiene otro CDP para contratación de aceites para las máquinas de bomberos. Entonces, a mí me parece que los procesos que se están llevando la administración en temas de contratación y en algo tan prioritario como es tener un cuerpo de bomberos fortalecidos, me parece que son inoperantes. Ahí la administración tiene que mejorar los procesos de contratación, los procesos de estudios previos, porque no es posible que ya se va a terminar el año y apenas el director de bomberos tiene certificados de disponibilidad presupuestal. Todavía no están los procesos licitatorios subidos en la página del SECOP. ¿Por qué ese fenómeno? ¿Falta de liderazgo? ¿Falta de conocimiento? ¿Falta de gestión? ¿Falta de ejecución? ¿Falta de conocimiento? ¿Por qué razón? Mire, la excusa que nos traía el funcionario es que tuvieron que contratar un personal especializado en el estudio de esas máquinas de bomberos. ¿Cuáles son las características técnicas que deben tener esas máquinas? Y que por eso el primer proceso licitatorio que se había montado se tuvo que retirar. Entonces, ahí vemos que no está el personal calificado para montar esos procesos. ¿Qué debe hacer la administración? Contraten las personas idóneas para ello, para realizar los procesos de contratación, para realizar los estudios previos y no tengamos que esperar los peregrinos alrededor de 10 meses o quizás más, para tener nuevas máquinas de bomberos y tener nuevo personal contratado. Bueno, lo que esperamos es que ojalá los procesos licitatorios se alcancen a montar a más tardar este mes para que finalizando el mes de diciembre se hayan adjudicado y finalmente podamos tener las máquinas. ¿El director dijo que sí iba a ser? ¿Que sí se alcanzaba? Eso dijo el director. Esperemos que sí. Si no se logra, como usted lo decía, James, pues el dinero va a quedar reservado para ejecutarlo en el año siguiente. Bueno, como todo ven colombianos, todo último ahora. Bueno, tristemente, eso es lo que está pasando en el cuerpo de bomberos. Tercer dardo es comida china, pero no es hecha por chinos. En pleno Cuba, ahí cerquitica del Guadalupe Zapata, la mejor comida china. Ahí están viendo la dirección y el teléfono. Bueno, muy bien, ¿quién puso los recursos o quién giró los recursos para Expo Futuro? Gobierno Nacional, puso una plata. Dicen que gobierno municipal y gobierno departamental. Si son recursos públicos, ¿por qué no se da rendición de esos recursos públicos? Uno. Dos. Otra pregunta para el doctor Mauricio Vega Lemus, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. ¿Esa platica para dónde va? ¿Lo que recauda Expo Futuro? Sí se podía, porque para unas cosas es empresa privada y para otras cosas es empresa de economía mixta. Cuando les conviene, es privado. Y cuando necesitan poder justificar, es de economía mixta, es decir, del Estado. Para recibir platica, qué bueno el Estado. Pero para ellos justificarla, esto es de nosotros. Doctor Mauricio Vega, ¿qué respuesta hay a estas preguntas? Cuarto Dardos, continúo acá en el Hotel Cataluña, porque me siento cómodo. Más de 40 cómodas y confortables habitaciones. Calle 19, 861. Bueno, si los liberales se ponen pilas, no está lejos la segunda curul. Porque ya Patiño dijo sí y les dijo a algunos, no a todos, con el tema de Carlos Humberto y Sasa. Aquí no va a haber burocracia, simplemente es un acuerdo político. Y Reinales, ¿qué? Reinales sigue trabajando. La Virginia, Guática, Marsella, Belén, Santuario, Santa Rosa, Dos Quebradas. Qué bueno, haciendo su oficio. Así muchos no se lo reconozcan. Si Juan Pablo Gallo, que es su mentor y hoy su patrocinador, si se pone serio, hay dos curules. Porque el Partido Conservador está buscando la suya. Y la cuarta quedaría entre la U, el CD y Cambio Radical. Vamos a ver dónde termina la historia. Si se ponen serios, si son leales a una causa. Lo que pasa es que es muy difícil pedirle peras al Olma. Quinto dardo. Diego Ramos Castaño es claro y es enfático y preciso. Voy a trabajar por la juventud. Voy a trabajar por el campo. Y voy a trabajar porque los papás y las mamás se comprometan más con la familia. Aquí está el precandidato de Cambio Radical al tema de Cámara del Departamento de Risaralda. Hasta el momento, me imagino. Porque igual todavía no es inscrito. Diego Ramos. Usted tiene una idea clara sobre la juventud. ¿Cómo recuperar esta juventud que se nos está perdiendo? Definitivamente aquí el mismo gobierno nacional. Y nosotros, en el momento que estemos construyendo esas leyes, tenemos que buscar la manera de que nuestros jóvenes no se sigan perdiendo. Oportunidades se necesitan mucho para ese primer empleo. Que ya existe la ley, pero vaya y venga. En este momento, decirles a todos ellos que hacer política no es malo. Los malos somos nosotros cuando de pronto hacemos la política como no debe ser, porque el verdadero significado de hacer política es servirle a las comunidades. Que lo que yo le diga ahorita, de frente a todos ustedes, lo cumplamos como lo hicimos en nuestra administración. Pero, nos subimos allá y nos vuelven a ver dentro de cuatro años. No, de esa manera, no se hace política. ¿Cómo va esa recolección de firmas? Va muy bien. Va muy bien. A nosotros nos está ayudando muchísimo nuestro municipio de Dos Quebradas y en cada uno de los municipios tenemos esos líderes, esos amigos concejales recolectándonos, recolectándonos. Este fin de semana, por lo menos unas cinco mil más firmas voy a llevar como nosotros, nuestro gran equipo, pues lo está haciendo en todo el departamento. Uno escucha una noticia en Cúcuta, mataron un niño. Escucha una noticia en Medellín, los dos papás permitieron que mataran el niño. ¿Cómo cambiar eso, esa temática del país, del maltrato a nuestros niños, nuestros infantes y a la misma mujer? No, aquí sí tiene que haber mucho compromiso, desde papá y mamá. Olvídese eso de dejar el niño con el vecino, con la abuela, con el tío. ¿Y si no hay plata, qué hacemos? No, ahí es donde, para ahí vamos, para ahí vamos, para ahí vamos, porque es que directamente el que sale y se va papá y mamá para el exterior y no piensa de que es que ese niño o esa niña que está dejando ahí, que ese niño o esa niña que está dejando ahí va a sufrir mañana las consecuencias, porque el hecho de que el papá y la mamá le estén mandando para los tenis finos, para el estudio, para su transporte, para su alimento, no quiere decir de que lo tiene todo. En el blanco, el gobernador de Riseralda les entregó todo la bandera a los deportistas de Riseralda que van a intervenir o que ya están en el tema de los juegos Súperate en el Valle del Cauca. Buen viento y buena mar, no hay duda que el gobernador ha ido respaldando, se necesita más, más compromiso de los diputados, se necesita más compromiso de los del G7. Ay, por Dios, gobernador, muy bueno porque está apoyando el deporte de Riseralda. En el blanco, el alcalde del municipio de La Virginia, no se lo inventa él, lo dijo el ministro de Defensa y lo vienen diciendo las autoridades departamentales, la tasa de homicidios ha disminuido en un alto porcentaje, significa eso, que la Secretaría de Gobierno está cumpliendo a cabalidad, que el plan de seguridad está cumpliendo a cabalidad. ¿Habrán errores? Claro que hay errores, pero es más, lo positivo lo dicen ahí ellos que lo negativo. Muy bueno por el doctor Javier Ocampo, alcalde de La Virginia, por la seguridad de los virginianos, cero homicidios en los últimos 45 días. Por fuera del blanco, mi mamá no me lo va a creer, doctora Carmen Julia Gutiérrez, feo, horrible, están viendo las imágenes, de la grama del Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas. Fatal. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar la soberbia? ¿O hasta cuándo tenemos que tolerar la actitud de ella? Cuando ni siquiera da explicaciones a los pereiranos de qué está pasando con el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas. Por fuera del blanco, por fin se dio la justicia y dicen que dono sí al moreno, hasta luego vida mía, y ya no va más por allá, por Cuba, donde hacía y deshacía. Por fuera del blanco, los concejales arrodillados. Bueno, los voy a respetar, los concejales que hoy solamente se dedican al comité de aplausos. Por fuera del blanco, vaya, 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 vaya uno a saber qué es lo que está pasando en el municipio de las Araucarias, Santa Rosa, cuando hay alcalde para unas cosas, pero para otras, fatal, fatal, fatal. Seguimos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco con el personaje del día En el dardo invitado de Uberney Mesa, busca que los bicicleros y los discapacitados tengan todas las comodidades respectivas entre Caimalito y el municipio de La Virginia, o sea, el paso de esta gente por el puente Bernardo Aranco. Dejemos que le explique, porque hubo una intervención este domingo en el municipio de La Virginia y municipio de Pereira, ahí en Caimalito. Uberney Mesa, aquí, en Tiro al Blanco. Me permito hacer este video con el ánimo de contarles por qué Uberney Mesa apoya los bicicleros y los discapacitados en su humilde y tan necesaria solicitud de habilitarles el paso por el puente Bernardo Aranco. Que comunica Caimalito con la Virginia. La situación de los tricicleros en Caimalito es lamentable, al igual que la situación de nuestro discapacitado. Y bueno, a eso se suma también las mamás que tienen coches, o que llevan sus bebés en los coches, porque también tienen dificultades para pasar por el puente de La Margarago y utilizarlo. Quiero contarles brevemente la situación hoy real de nuestros tricicleros, que me tiene realmente indignado y con mucho dolor, porque veo que la comunidad estamos callados y parecemos ser cómplices de esta situación. Hoy los tricicleros de Caimalito y de la Virginia, no importa si son de la Virginia, si son de Diterbo, si son de Pereira, realmente son seres humanos que merecen de nuestra solidaridad. Hoy ellos tienen que dar una vuelta que nosotros la conocemos como la salida a zona franca y conocemos el sector como la variante. Este sector es un sector de una vía nacional, Esta es la vía nacional que comunica hacia Medellín. Esta vía nacional es una vía rápida, con mucho flujo vehicular, camiones, tractomulas, volquetas, que a diario nuestros tricicleros, teniendo en cuenta que son adultos mayores, encontramos un señor de casi 90 años, 89 años, que vive en el sector de La Carbonera. Es lamentable, pues, nosotros ver y ser cómplices silenciosos de esta situación. Y lo digo porque ellos todos los días exponen sus vidas, como lo he mostrado, como lo han mostrado otros compañeros, Carlos, el discapacitado del 20 de julio, Omar Lasplilla, presidente de Caimalito Centro, en videos, y varios amigos que nos hemos solidarizado con este proceso. Hemos mostrado el riesgo a través de imágenes y videos. Ellos todos los días exponen su vida. Es más, ya hay antecedentes y accidentes en este sector con ellos. Cambalache, que todo el mundo lo conoce, Cambalache tuvo una dificultad ya, lo atropellaron y le fregaron su salud. El señor que vende la mazamorra lo atropelló un vehículo y le volteó la mazamorrita. Son este tipo de personas los que estamos nosotros con nuestra indiferencia y con nuestra falta de solidaridad, exponiendo a que ellos pierdan la vida o tengan un accidente que lamentar allá. Son tricicleros que se dedican al comercio de la avenita, de la verdura, de la mazamorra, de llevar una persona, de llevar un bulto de cemento, de llevar un récimo de plátano, de llevar un mercado. Esta es la situación de ellos. Y bueno, y la situación de nuestros discapacitados es más lamentable, porque a ellos a pesar de que la ley dice que se les debe asegurar el acceso a las zonas públicas, o digamos a los espacios públicos, incluso centros comerciales, bancos, ya tienen, colegios, ya tienen que tener sus instalaciones adecuadas para que ellos puedan acceder con facilidad, con facilidad a estos lugares. Muy bueno, por Duberney y por la comunidad de Caimalito y de la vicina, eso hay que hacerlo, todos tienen derecho. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Samaya Alvarado.